del día fue la primera convocatoria de Javier Vasco Aguirre, quien ha dado a conocer su primera lista de convocados en la selección mexicana, misma que ha tenido un gran número de descartados. Aquí te contamos los detalles. El combinado del tri ha comenzado una nueva era de Javier Aguirre. Ha dado inicio a la tercera gestión del estratega ibérico, mismo que se espera sea fructífero de cara a la Copa del Mundo 2026. Ante dicha situación se optó por dar la confianza a Javier Vasco Aguirre para un tercer proceso, mismo que se espera sea fructífero de cara a la Copa del Mundo 2026. Un aliciente es que ha dejado de lado a las vacas sagradas del combinado, mismo que ha comenzado a darse desde la primera convocatoria. ¿Quiénes fueron los descartados? Javier ha tomado la decisión de dejar fuera de la lista Raúl Jiménez e Irving Chucky Lozano. Fuentes como Gibran Arraich han mencionado que ambos elementos han quedado fuera por decisión de la estratega. Una realidad es que el canterano de la América no ha tenido participación tras sus últimas lesiones, mientras que el Chucky ha sido una ausencia desde la Nations League. De igual modo, se especulaba el regreso de Andrés Guardado debido a que Javier mencionaba que quería un líder dentro del campo, una situación que tampoco se ha dado. Otro de los temas más mencionados era el posible llamado de Germán Berterame, situación que tampoco se ha concretado en la primera llamada de Javier Aguirre. También destaca la ausencia de Edson Álvarez, quien ha quedado fuera debido a que se viene recuperando de su lesión en la Copa América. Julio González fue el portero titular para Jaime Lozano, mismo que ha quedado fuera de la primera convocatoria de Vasco Aguirre. Por otro lado, la razón por la que Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana. Los rumores apuntan a que Irving Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana y esta sería la razón por la que no está en la primera convocatoria de Javier Aguirre en la nueva etapa del tricolor. La situación del mediocampista azteca que milita en el PSV Eindhoven parece estar estancada y muy complicada para que pueda destrabarse. De acuerdo con Fernando Ceballos, periodista de la cadena Fox Sports, indica que Lozano no está considerado para regresar a la selección mexicana. Establece que todo viene como mando por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, quien de momento lo quiere alejado del tricolor. El Chucky Lozano está borrado por la gente de arriba, ya hay una orden directa de que Lozano no venga a la selección, expresó el periodista, por lo que el buen inicio de Chucky dentro de la Air Divis 2024-2025 parece que no es suficiente para pensar en que lo consideren dentro de la convocatoria. Indican que la situación se dio debido a un berrinche que hizo Lozano en un avión durante una concentración con el tricolor. Recordar que decidieron bajarlo del barco para la Copa América 2024 de la Conmebol, en tanto que la última vez que estuvo en el terreno de juego con la camiseta mexicana fue durante la Nations League que perdieron contra Estados Unidos durante marzo del 2024. Quedó fuera Lozano del tricolor por esta razón. Es así que te contamos la razón por la que Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana. El mediocampista mexicano de 27 años no está completado por parte de Javier Aguirre, más allá que el futbolista ha demostrado que tiene deseos de volver a ser parte del tricolor en todo momento. Previo a la última concentración, antes de Copa América, Santiago Jiménez y Lozano viajaron juntos. Perdieron la conexión porque se retrasó el vuelo. La federación ya no alcanzó a sacar dos boletos en primer fila, en Premier. Se fue Santiago en Premier y a Chucky lo mandaron en turista. Chucky reclamó. Estaba muy molesto porque le había tocado viajar en turista y desde ahí se llegó a la determinación de que Lozano no iba a venir convocado por las quejas. Describió a detalle a Ceballos al respecto del tema. Chucky Lozano ha jugado un total de 70 partidos con la selección mexicana. Se traduce en 4.815 minutos, además de 18 goles y 12 asistencias en sus estadísticas. Hasta el momento no ha conseguido ningún trofeo vistiendo la camiseta del equipo tricolor, lo que ha resultado en una gran decepción para el jugador y los propios aficionados. Recordar que Chucky Lozano le pondrá fin a su carrera dentro de Europa. Para junio del 2025 dejará las filas del PSB en Doven para sumarse con la mayor league soccer de Estados Unidos. Ha decidido unirse a la nueva franquicia San Diego por una cantidad de 13.1 millones de dólares, además de que será uno de los jugadores franquicia dentro de la institución. De acuerdo con Israel Romo, reportero de TUDN, los Esmeraldas tienen en la mira a Robert Dante Siboldi para que sea el nuevo director técnico del equipo. Después de la salida de Jorge Bava del conjunto de León, varios nombres se han mencionado para tomar su lugar, y uno de ellos es el de Robert Dante Siboldi. De acuerdo con Israel Romo, reportero de TUDN, el estratega uruguayo ya está en la mira de la directiva de los Esmeraldas para ser el sustituto de Bava que salió de la institución por malos resultados. Hoy en día los Esmeraldas no tienen técnico y para la próxima fecha podría dirigir un técnico interino en lo que se cierre el trato con Robert Dante Siboldi u otro estratega quien tendrá la misión de enderezar el camino del León en el Apertura 2024 y formar un equipo competitivo de cara al Mundial de Clubes. Hasta el momento León se ubica en la decimosexta posición del torneo con 4 unidades de 18 posibles. Previo al arranque de la apertura 2024 de la Liga MX, Robert Dante Siboldi dejó el banquillo de los Tigres luego de acusaciones en contra de uno de sus auxiliares que presuntamente había filtrado información del equipo. Sin embargo, unos días después el uruguayo acusó mediante un comunicado a la directiva del club de inventar e implantar pruebas falsas en contra de su auxiliar técnico. Este primero de septiembre de 2024 el Club León ha hecho oficial la salida de Jorge Bava como director técnico del equipo en un comunicado emitido a través de sus redes sociales. La decisión llega después de un proceso que según el club se manejó con paciencia, tiempo y seriedad pero que no logró cumplir con las expectativas establecidas para el equipo. En el comunicado, la directiva del Club León expresó su agradecimiento hacia Bava y su cuerpo técnico, destacando su profesionalismo, caballerosidad y educación al frente del equipo, especialmente bajo situaciones de presión. A pesar de estos elogios, el club afirmó que no se pudo avanzar en algunos criterios fundamentales que colocan al equipo por debajo de lo esperado. El Club León concluyó su mensaje deseándole éxito a Jorge Bava en sus futuros proyectos. Fuentes cercanas al club informaron a Unánimo Deportes que Miguel Herrera, experimentado técnico mexicano, estaría tomando ventaja para ser el próximo director técnico del equipo Esmeralda. Sin embargo, este medio no ha podido corroborar de manera independiente esta información. La llegada de Herrera, conocido por su estilo de juego dinámico y su capacidad para manejar la presión, podría ser el cambio que el Club León necesita para mejorar su desempeño en la presente temporada, donde la suma es de cuatro empates y dos derrotas, por lo que ocupan el puesto 15 de la tabla general luego de seis jornadas. Esta versión, aunque no confirmada oficialmente, comienza a tomar fuerza en el entorno del club y será un punto de atención para la afición y los medios en los próximos días. El anuncio llegó dos días después de la derrota ante Xolos. Para algunos quizá fue muy tarde, para otros no se tuvo que cortar otro proceso, pues ya van tres técnicos en cinco años en el banquillo del Club León. Mediante un comunicado publicado solamente en X antes Twitter, el equipo Esmeralda lanzaba un comunicado oficial informando que Jorge Bava ya no sería más entrenador del equipo, agradeciendo sus ocho meses de trabajo. Junto al profesor Jorge Bava y su cuerpo técnico intentamos mantener con paciencia, tiempo y seriedad un proceso en el que todos creíamos. Sin embargo, no hemos podido avanzar en algunos criterios que han colocado al equipo por debajo de nuestras expectativas. Se puede leer 25 partidos del técnico que veía de ser multicampeón con el Liverpool de Uruguay, que resultó ser una mala apuesta de la directiva Esmeralda. Siete victorias, ocho empates y diez derrotas fueron los números de Jorge Bava en León sin poder disputar ni siquiera el repechaje en su primer torneo. Nunca es fácil tomar decisiones como estas, sobre todo tratándose de una manera excepcional que se ha comportado con caballerosidad, educación y profesionalismo frente a la presión, agregaba el comunicado. El Club León ha cambiado mucho en la apertura 2024, tras dos semestres de absoluto desasosiego al no poderse clasificar a la fase final del fútbol mexicano, se registraron once bajas en el plantel. Más allá de las actas que ya se han analizado con anterioridad, el cuadro Esmeralda renovó por completo el elenco que lo conforma en la Primera División de México. Por eso el día de hoy recopilaremos todas y cada una de las salidas que se dieron en el actual semestre. Con 37 años de edad y con más de cinco años en el club, Rodolfo Cota sorprendió a propios y extraños por su salida. Firmado por las Águilas de la América, el Mazatleco terminó un ciclo que se resume en 230 partidos, 20.730 minutos de juego, 67 vallas intactas y tres campeonatos, además de una asistencia al Mundial de Clubes. Contemporáneo de Cota, William Tecillo se despidió de la fiera tras no renovar un contrato que expiró en junio del 2024. En seis años, como defensor verde y blanco, logró recabar 17.095 minutos de juego en 197 partidos, donde además pudo colaborar con ocho goles y nueve asistencias. Tal como sucedió con el arquero mexicano, su palmaré se resume en tres títulos, una Liga MX, una Leeds Cup y una Conca Champions. Chivas de Guadalajara, tras el fracaso en la Leeds Cup 2024, regresa a la cancha este fin de semana cuando se mida con tigres. Los tapatíos disputarán así la jornada 5 de la ronda regular del torneo de apertura 2024. Rebaño Pasión te trae todos los detalles, horario y canal de TV para ver en vivo este encuentro que reanudará el calendario de la Liga MX. El plantel principal del rebaño sagrado entrena entre lunes y viernes en las instalaciones de Verde Valle para ultimar todos los detalles, lo que aprovechará el cuerpo técnico que lidera Fernando Gago para afinar su alineación de cara a esta visita en el regreso de la apertura 2024. Los rojiblancos viajarán el viernes a San Nicolás de los Garza para afrontar este encuentro con la ausencia de Jesús Orozco Chiquete y Luis Olivas por lesión. El club deportivo Guadalajara se enfrentará con tigres el sábado 24 de agosto. Un emocionante partido en el marco de la jornada 5 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024, duelo que tiene programado su inicio en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. Esto de acorde a la información ofrecida por el sitio oficial de la Liga MX. Este encuentro de las chivas que forma parte de la jornada 5 del Torneo Apertura 2024 se celebrará en el estadio universitario de la ciudad de San Nicolás de los Garzas. Un inmueble con capacidad para 42.000 aficionados que contará con una aceptable presencia de seguidores rojiblancos en sus tribunas. Esto a la espera de la confirmación de los boletos agotados por parte de la institución Regio Montana. Joaquín Moreno, entrenador de las chivas de Guadalajara, presentó este domingo la convocatoria para visitar al Atlético de San Luis, un partido correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Rebaño pasión te cuenta las principales novedades en la lista oficial de las rojiblancas. El plantel rojiblanco entrenó el fin de semana las instalaciones de la Academia Rafa Márquez para ultimar todos los detalles, un periodo de trabajo que el cuerpo técnico aprovechó para afinar su alineación ante la falta de gol que adolecen en la actualidad. La delegación viajó este domingo a suelo potosino y se concentrará en el Hotel Realín San Luis Potosí. El rebaño sagrado femenil ha ganado sus dos visitas del torneo Juárez y Puebla. Chivas femenil vuelve este lunes a la carretera en esta apertura 2024 para visitar el estadio Alfonso Lastras. Moreno y su equipo trabajaron para asegurar un tercer triunfo en el calendario y regresar a la zona alta de la tabla de posiciones. Las potosinas llegan a este compromiso tras perder por la mínima diferencia ante Rayadas en Monterrey. Las tapatías vienen de ceder un empate sin goles en casa a Querétaro. Por ello el estratega rojiblanco decidió mover lo menos posible su convocatoria. Joaquín Moreno ha dispuesto de nuevo de 21 futbolistas para realizar este viaje a San Luis Potosí. Así que la única novedad en su listado resultó el regreso de Valentina de la Mora. En detrimento del atacante Dana Sandoval faltará ver que haga lo mismo con la formación del lunes. Las chivas de Guadalajara vuelven a la cancha este inicio de semana cuando se midan con su similar del Atlético de San Luis en suelo potosino. Un vibrante partido en el marco de la jornada 6 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Rebaño paciente trae todos los detalles, día, hora, lugar y dónde ver en TV este emotivo encuentro. Las rojiblancas entrenaron el fin de semana en las instalaciones de la Academia Rafa Márquez para ultimar todos los detalles. Una semana de trabajo que el entrenador Joaquín Moreno aprovechó para afinar su alineación ante la falta de gol que adolecen actualmente. El rebaño sagrado ha ganado sus dos visitas previas del torneo. Esto tras reprogramar los duelos con León para el jueves 22 de agosto y Mazatlán para el 19 de septiembre. La versión femenil del club deportivo Guadalajara se enfrenta con el Atlético de San Luis el lunes 19 de agosto. Un vibrante partido en el marco de la jornada 6 del calendario del torneo de apertura 2024. Duelo que tiene programado su inicio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México. Esto de acuerdo a la información otorgada por el sitio oficial de la Liga MX Femenil. Este encuentro de las chivas femenil se celebrará en el...